La noche se perdió en tu pelo La luna se aferró a tu piel Y el mar se sintió celoso Y quiso en tus ojos Estar también Tu boca Sensual, peligrosa Tus manos La dulzura son Tu aliento Fatal Fuego lento Que quema mis ansias Y mi corazón Pernura Que es sin prisa pura Caricia Que brinda el amor Capricho Muy despacio Dicho Entre la penumbra De un sol interior Te quiero Y ya nada me importa La vida La vida Lo ha dictado así Si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Pero no me pidas Que no te ame así 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 No te ame así Listo